Regularmente yo suelo hablar de películas, pero este documental me tiene la piel de gallina. Ustedes conocen a Yolanda Saldívar, ¿verdad? Obviamente no es conocerla, pero si hayan escuchado el nombre. Ella es... es Selena Quintanilla. Voy a decir la palabra porque ya sabes que las redes después me banean. La cosa es que va a tener un documental. Ella promete contar su verdad de lo que sucedió con la reina del Tex-Mex. Creo que es hora de poner la historia straight. Cumpliendo una sentencia en una prisión de Texas, que su futuro podría cambiar tan pronto como en dos años. Ya cumplió una sentencia de cadena perpetua, pero a partir del 30 de marzo...